¿Qué opinas tú que has sido árbitro en distintas instancias públicas de este fenómeno que es atípico, por decirlo menos? Bueno, una de las consecuencias de este fenómeno es que hay una violación flagrante a la Constitución en términos de la duración de una campaña política. Es decir, la campaña política debe de durar solamente 90 días. Y con la extensión de un periodo de pre-campañas, el que inició el 20 de noviembre, pues tú, cuando tú ya tienes claramente, no precandidatos, lo que ya tienes son candidatos reconocidos por todos. Si tú entras a Internet y pones pre-campaña de Morena, te va a salir el proceso que corrió entre junio y septiembre, no el que empieza ahora en noviembre, que es el que la Constitución y la ley señalan como pre-campañas. Entonces hay una suerte de como de tergiversación de todas las...